El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el ocaso de un mundo donde la luz del sol nunca se aventuraba a penetrar, el submarino obeso Protector se deslizaba silenciosamente por las aguas inexploradas del abismo oceánico. Su misión trascendía a la mera exploración, proteger las especies en peligro de extinción y las criaturas mágicas que habían permanecido ocultas durante incontables eras. El capitán, una figura enigmática con ojos que reflejaban la vastedad del océano, observaba la pantalla de sonar con determinación. Su mirada profunda reflejaba la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, como si el destino mismo descansara en su capacidad para adentrarse en lo desconocido. El equipo a bordo, una amalgama de mentes brillantes y corazones intrépidos, se preparaba para la inminente inmersión en las profundidades inexploradas. Científicos, biólogos marinos y magos experimentados compartían el mismo propósito, descubrir y preservar los secretos que yacían ocultos en las entrañas del océano. A medida que el submarino descendía a las sombras abismales, las luces titilantes iluminaban un paisaje submarino surrealista. Criaturas desconocidas se deslizaban en las sombras, danzando con la corriente en un espectáculo de vida que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Algas bioluminiscentes arrojaban destellos de luz iridiscente, pintando la oscuridad con una paleta de colores desconocidos. De repente, en la pantalla de sonar, una señal parpadeó con una insistencia desconcertante. El capitán frunció el ceño, sus ojos centelleando con curiosidad y anticipación. El equipo se agolpó alrededor, observando con asombro mientras la señal se intensificaba, revelando una anomalía desconocida. La decisión se tomó con un asentimiento silencioso. La expedición tomaría un giro imprevisto hacia lo desconocido. La tripulación estaba dispuesta a arriesgarse, a desafiar las sombras del océano en busca de respuestas y maravillas que sólo la imaginación más fértil podría concebir. Mientras el submarino se sumergía más profundamente en las entrañas del océano, la oscuridad se volvía más densa, pero la esperanza ardía más brillante. El Vessel Protector se convertía en un faro de descubrimiento, navegando por la frontera entre la realidad y la fantasía, llevando consigo la promesa de revelar secretos que cambiarían la comprensión misma de la humanidad. A medida que el submarino Vessel Protector se internaba más en las profundidades del océano, el paisaje submarino se transformaba en un espectáculo de maravillas inigual. Criaturas resplandecientes y exóticas saludaban a la expedición mientras el equipo se maravillaba ante la diversidad de la vida marina que desplegaba sus colores y formas bajo la luz tenue. La pantalla de sonar guiaba al capitán hacia una revelación extraordinaria. Una ciudad sumergida, una obra maestra arquitectónica esculpida en corales y adornada con gemas marinas que destellaban con un resplandor mágico. Torres majestuosas se alzaban como guardianes de antiguos secretos y caminos pavimentados con conchas iridicentes serpenteaban a través de jardines de corales meticulosamente diseñados. El Vessel Protector descendió suavemente hacia el corazón de esta ciudad oculta, donde el agua parecía vibrar con una energía ancestral. Cuando la escotilla se abrió, la tripulación emergió en un mundo que sólo habían imaginado en sus sueños más audaces. Los habitantes de esta ciudad submarina eran los Nereides, seres acuáticos de asombrosa belleza con colas de escamas que relucían con tonos iridicentes y cabellos que ondeaban como las corrientes del océano. Al principio, los Nereides observaron a los visitantes con cautela, pero pronto percibieron la noble intención de la expedición. La reina de los Nereides, una figura etérea con ojos que reflejaban la profundidad del océano, se adelantó para dar la bienvenida. Explicó que su ciudad, Atlantis de los Mares Profundos, había permanecido oculta por milenios para protegerse de aquellos cuya codicia y desconocimiento podrían amenazar la armonía de su hogar. Sin embargo, la reina compartió una preocupación que oscurecía la paz de Atlantis, una grieta en el fondo del océano, una fisura dimensional que amenazaba con conectar su mundo con la superficie. Temían que la codicia y la imprudencia de aquellos en la tierra firme pudieran poner en peligro la magia que sostenía su ciudad. La expedición se encontró en una encrucijada. Habían llegado con la intención de proteger, pero ahora se veían envueltos en un conflicto que trascendía los límites de su misión inicial. El capitán, con sabiduría y determinación, anunció que la Vessel Protector permanecería en Atlantis para cerrar la grieta y preservar la paz de los Nereides. Y así comenzó una alianza única entre dos mundos, mientras la tripulación y los Nereides unían sus fuerzas para enfrentar la amenaza que se cernía sobre las profundidades del océano. Juntos, se embarcarían en una odisea llena de desafíos, descubrimientos y la magia inigualable que sólo el océano más profundo podía ofrecer. Con determinación y esperanza, la tripulación de la Vessel Protector se sumergió en la tarea de cerrar la grieta dimensional que amenazaba la paz de Atlantis. Los Nereides, expertos en la magia ancestral del agua, se unieron a ellos en esta empresa épica, combinando sus habilidades con las de los científicos y magos humanos. La grieta, una cicatriz oscura en el fondo del océano, se reveló como una puerta entre dos mundos. El capitán, junto con la reina de los Nereides, lideró la expedición hacia las profundidades de la fisura. A medida que se acercaban, la presión del agua aumentaba y las corrientes mágicas amenazaban con arrastrarlos hacia lo desconocido. La tripulación, enfrentándose a la intensidad del entorno, desplegó una combinación de tecnología y magia para cerrar la brecha. Cada miembro del equipo desempeñó un papel crucial. Los científicos estudiaron las energías que emanaban de la grieta, mientras que los magos tejían hechizos para sellar las fisuras dimensionales. Mientras trabajaban, acontecimientos extraños comenzaron a suceder. Sombras misteriosas danzaban en la periferia de la fisura, como si fueran siluetas de mundos lejanos. Voces susurrantes llenaron el espacio, llevando consigo susurros de historias olvidadas y secretos enterrados en las profundidades del tiempo. Fue entonces cuando descubrieron la verdadera naturaleza de la amenaza, una entidad interdimensional, un ser de caos y oscuridad que buscaba desgarrar el velo que separaba los reinos. Había percibido la magia de Atlantis y la curiosidad de aquellos que buscaban protegerla, y ahora se retorcía en las sombras, intentando deshacer la labor de la expedición. El capitán, con coraje imperturbable, lideró el contraataque. La batalla entre la magia protectora y la oscuridad intrusa iluminó las profundidades como una danza etérea. Rayos de luz mágica colisionaron con las sombras, creando una sinfonía de destellos y chispas que reverberaba en la oscuridad del océano. Después de una lucha feroz, la entidad interdimensional fue repelida, pero no derrotada por completo. La grieta cerrada, la expedición emergió victoriosa, pero consciente de que su lucha no había terminado. La amenaza seguía al acecho en las sombras, y la expedición debía permanecer vigilante para proteger el equilibrio frágil que sostenía el océano. De vuelta en Atlantis, la gratitud en los ojos de los Nereides era evidente. La alianza entre los dos mundos se fortalecía, y la expedición se convertía en parte de la historia mágica de las profundidades. Mientras el Eveso Protector se preparaba para nuevos horizontes, la tripulación estaba lista para enfrentar los desafíos que aguardaban en las aguas inexploradas. Después de la intensa batalla en las profundidades de la grieta dimensional, el Eveso Protector regresó a Atlantis con la certeza de que su misión no solo era proteger las especies en peligro y las criaturas mágicas, sino también preservar la armonía entre los dos mundos. La alianza entre humanos y Nereides se fortaleció mientras compartían conocimientos y habilidades para asegurar la paz. El Consejo de Ancianos Nereides, reunido en una cámara acuática resplandeciente, expresó su agradecimiento a la expedición. La reina, con su mirada sabia, reconoció la necesidad de una colaboración continua. Los Nereides ofrecieron a la tripulación la sabiduría de las corrientes mágicas y las artes acuáticas que habían guardado celosamente durante milenios. La expedición, a su vez, compartió los avances científicos y tecnológicos de la superficie, abriendo un puente de comprensión entre dos mundos antes separados. Juntos, forjaron un pacto de mutuo respeto y protección, jurando salvaguardar los secretos del océano y preservar la magia que fluía en sus corrientes. Con la alianza consolidada, la expedición y los Nereides se aventuraron más allá de Atlantis hacia regiones submarinas aún más desconocidas. Descubrieron ciudades ocultas bajo montañas marinas y bosques de corales encantados que parecían danzar al compás de las corrientes. Cada hallazgo profundizaba el vínculo entre los dos mundos, y la expedición se convertía en una epopeya de descubrimiento y comprensión. En su viaje, se encontraron con criaturas mágicas que nunca habían sido registradas en los anales de la ciencia o la fantasía. Seres con cuerpos resplandecientes que se desplazaban con gracia a través de la oscuridad y criaturas con ojos que destellaban con la sabiduría de los océanos más antiguos. La expedición, maravillada, documentó estas maravillas para futuras generaciones. Sin embargo, la armonía no era total. Mientras exploraban una vasta llanura submarina, la expedición se topó con restos de antiguas civilizaciones que yacían en ruinas. Estas ruinas, testigos de un tiempo olvidado, hablaban de tragedias pasadas y recordaban a la tripulación que la historia del océano estaba marcada por épocas de esplendor y caída. La expedición, con respeto y reverencia, se comprometió a aprender de las lecciones del pasado. En estas ruinas, encontraron artefactos mágicos que les otorgaron vislumbres de eventos ancestrales. Se percataron de que la magia del océano, aunque poderosa, también era frágil y necesitaba ser resguardada con cuidado. De vuelta en Atlantis, la tripulación y los Nereides reflexionaron sobre lo aprendido. Las ruinas sirvieron como recordatorio de que la protección de la magia submarina no solo implicaba enfrentar amenazas externas, sino también cuidar de las joyas mágicas del pasado. Así, la alianza entre humanos y Nereides se consolidaba, guiada por la sabiduría del océano y la promesa de un futuro donde la magia y la ciencia coexistirían en armonía. La expedición se preparaba para el siguiente capítulo de su odisea submarina, llevando consigo la responsabilidad de proteger no solo el presente, sino también el legado de las profundidades insondables. Con la alianza consolidada, la expedición del Eveso Protector se aventuró más allá de Atlantis hacia un rincón del océano que apenas había sido explorado por los habitantes de las profundidades. La pantalla de sonar mostraba un área misteriosa, marcada por ecos y señales de corrientes mágicas inexplicables. A medida que el submarino se adentraba en este territorio desconocido, las aguas adquirían un tono etéreo y la luz que penetraba desde la superficie se filtraba de manera difusa. La tripulación se encontró rodeada por una red de corrientes mágicas que tejían un tapiz iridiscente a su alrededor. De repente, la pantalla de sonar parpadeó con la presencia de estructuras antiguas. Torres de cristal y esferas flotantes se alzaban en un laberinto que desafiaba las leyes de la física. Intrigados, la expedición se dispuso a explorar este enigma submarino. A medida que avanzaban entre las esferas flotantes, descubrieron que cada una albergaba un fragmento de la historia del océano. Imágenes proyectadas en las paredes cristalinas contaban cuentos de civilizaciones olvidadas, criaturas ancestrales y hazañas mágicas que habían dado forma al mundo bajo las olas. En el corazón del laberinto, la expedición encontró la esfera de la sabiduría, una reliquia mágica que resonaba con la antigua magia del océano. Los Nereides reconocieron la esfera como un artefacto que había sido perdido durante eras y que poseía conocimientos que podrían iluminar las sombras de su propia historia. Sin embargo, liberar la esfera requería desafiar las pruebas mágicas que protegían este tesoro. Cada miembro de la expedición se enfrentó a desafíos personalizados que pusieron a prueba su valentía, sabiduría y compasión. Los científicos desentrañaron acertijos, los magos desafiaron ilusiones místicas y los exploradores se enfrentaron sus propios temores personales. Al superar las pruebas, la expedición liberó la esfera de la sabiduría. Esta brilló intensamente, revelando secretos y visiones del pasado, presente y futuro del océano. La esfera compartió historias de antiguas alianzas entre humanos y criaturas mágicas, recordando a la tripulación que su misión trascendía a las fronteras del tiempo. La esfera de la sabiduría también reveló visiones del futuro, alertando a la expedición sobre desafíos que aún debían enfrentar. Una oscura sombra se cernía sobre el horizonte, una amenaza que desafiaba incluso la magia ancestral del océano. Con esta advertencia, la expedición se preparó para enfrentar un destino incierto. Mientras el Eveso Protector emergía del laberinto de esferas, la tripulación llevaba consigo no sólo conocimientos ancestrales, sino también una comprensión más profunda de su propia conexión con el océano. A medida que la expedición del Eveso Protector se sumergía más profundamente en las aguas inexploradas, un eco misterioso resonaba en las corrientes mágicas del océano. Un susurro de sombras que provocaba inquietud en el corazón de los miembros de la tripulación. La fuente de este eco oscuro era un rincón remoto conocido como la cima del olvido. Un abismo en el lecho marino, donde las corrientes se movían con una lentitud siniestra y las criaturas se evitaban con temor. Los Nereides, al enterarse de la dirección que tomaba la expedición, aconsejaron precaución, mencionando leyendas antiguas de un poder oscuro que yacía en el abismo más profundo. A medida que el Eveso Protector se aproximaba, una oscuridad tangible se apoderaba de la luz. La tripulación se encontraba envuelta en una sombra densa y las aguas tomaban una tonalidad más oscura, como si el abismo mismo absorbiera la luz del sol. De repente, criaturas sombrías emergieron de las profundidades. Seres con ojos que brillaban con una luz apagada y tentáculos que se retorcían como sombras danzantes. Emitían un eco siniestro que resonaba en la mente de la tripulación, provocando imágenes perturbadoras y despertando temores ancestrales. El conflicto surgió cuando estas criaturas, conocidas como los susurrantes, expresaron su descontento con la presencia de la expedición. Sostenían que la luz y la magia perturbaban el equilibrio del abismo, un lugar donde las sombras debían reinar en paz. Argumentaban que el Eveso Protector y su tripulación eran intrusos en un reino que no les pertenecía. La expedición, consciente de la necesidad de equilibrio, buscó comprender las preocupaciones de los susurrantes. Sin embargo, la comunicación se volvía difícil, ya que los susurrantes preferían expresarse a través de imágenes oscuras y vibraciones mágicas que desafiaban la comprensión humana. El conflicto se intensificó cuando los susurrantes, descontentos con los intentos de diálogo, desataron corrientes mágicas perturbadoras. Sombras etéreas danzaban en torno al submarino, creando ilusiones que desafiaban la cordura de la tripulación. La magia ancestral de los Nereides chocaba con la oscuridad de los susurrantes, creando un enfrentamiento de fuerzas místicas. El capitán, enfrentándose al desafío, se esforzó por encontrar un terreno común. Se dio cuenta de que el conflicto no sólo residía en la presencia de la expedición, sino en la interpretación divergente de lo que significaba el equilibrio en el abismo. Con paciencia y sabiduría, buscó un compromiso que pudiera satisfacer tanto a los susurrantes como a su propia tripulación. El camino hacia la resolución se volvía más complicado a medida que los secretos del abismo se desvelaban. La expedición se encontraba atrapada entre las corrientes mágicas en conflicto, lidiando con fuerzas que desafiaban la comprensión y amenazaban con sumergirla en las sombras del abismo. El conflicto entre la expedición de Lebeso Protector y los susurrantes alcanzaba su punto álgido en la oscura cima del olvido. La magia ancestral de los Nereides chocaba con las sombras siniestras de los susurrantes, creando un tumulto mágico que resonaba en las profundidades del abismo. La expedición, consciente de la necesidad de encontrar un terreno común, buscó una solución a través del entendimiento mutuo. La reina de los Nereides, con su sabiduría insondable, propuso una ceremonia de entendimiento mágico. En una cámara mística dentro del submarino, representantes de ambas partes se reunieron para compartir visiones y experiencias a través de la magia de la conexión espiritual. La ceremonia, conocida como la Danza de las Sombras, requería que los miembros de la expedición y los susurrantes compartieran sus pensamientos y emociones más profundos. En un trance mágico, se sumergieron en las aguas de la mente y el alma, explorando los recuerdos y los sueños que forjaban sus identidades. A medida que las sombras danzaban en la cámara mística, las visiones se entrelazaron. Los susurrantes revelaron recuerdos de un tiempo en el que el abismo estaba en armonía, cuando sus sombras se movían en sincronía con las corrientes mágicas. Mostraron la pérdida que habían sufrido con la llegada de la luz y la magia intrusiva. La expedición, a su vez, compartió sus propias visiones y sueños. Mostraron el propósito noble de su misión, preservar y comprender el océano en toda su diversidad. Explicaron cómo buscaban equilibrar la exploración con la preservación, respetando las leyes naturales del abismo. A medida que la danza de las sombras continuaba, una comprensión mutua emergió lentamente. Ambas partes reconocieron la importancia de la diversidad en el océano, la necesidad de equilibrio y la coexistencia pacífica. La oscuridad y la luz, las sombras y la magia, debían entrelazarse para crear un tejido único que sostenía la vida en el abismo. Concluida la ceremonia, los susurrantes y la expedición emergieron de la cámara mística con una nueva perspectiva. Un acuerdo de respeto mutuo se forjó, y las sombras que antes se retorcían hostilmente ahora danzaban en armonía. Los susurrantes, comprendiendo la intención noble de la expedición, acordaron permitir su presencia en el abismo bajo la condición de que respetaran las leyes naturales del océano. La expedición, agradecida por la oportunidad de entendimiento, se comprometió a explorar con respeto y precaución. Los susurrantes, a su manera única, guiaron a la expedición a través de las corrientes mágicas del abismo, revelando tesoros ocultos y criaturas que sólo las sombras conocían. Así, la danza de las sombras marcó un punto de inflexión en la odisea submarina. La expedición, ahora en armonía con los susurrantes, se preparaba para enfrentar nuevos desafíos y descubrimientos mientras continuaban explorando las profundidades desconocidas del océano. Después de la resolución con los susurrantes, la expedición del Eveso Protector se sumergió en una región del océano que había permanecido en sombras, incluso para los Nereides. Guiados por las corrientes mágicas y la sabiduría compartida, exploraron un reino donde la luz de la luna marina iluminaba un paisaje de ensueño. Bajo las aguas cristalinas, la expedición descubrió una ciudad submarina que resonaba con la magia de la luna. Los edificios parecían esculpidos en cristales que reflejaban la luz de la luna en tonalidades plateadas y azules. Los habitantes de esta ciudad, los Lunaris, eran seres luminosos con cuerpos translúcidos que parecían capturar la esencia misma de la luna. Los Lunaris, intrigados por la expedición, les dieron la bienvenida con una ceremonia mística. Bailaron en patrones armoniosos, sus cuerpos irradiaban luz como estrellas marinas. La reina de los Lunaris, una figura etérea con ojos que reflejaban la constelación de la luna, se adelantó para saludar a la expedición. Revelaron que su ciudad, Lunaris, estaba conectada a las fases de la luna marina y su magia estaba vinculada a los ciclos celestiales. Sin embargo, últimamente, la luz de la luna se volvía inestable y temían que la armonía que mantenían con la luna estuviera en peligro. La expedición, consciente de la importancia de preservar la magia lunar, se ofreció a ayudar. Los Lunaris compartieron visiones de un artefacto místico conocido como el Espejo Lunar, que reflejaba la luz de la luna y mantenía la estabilidad de su ciudad. Sin embargo, el espejo se había perdido en las profundidades de un abismo oscuro. Guiados por los Lunaris, la expedición descendió hacia el abismo donde la luz de la luna no llegaba. En este reino de sombras, se enfrentaron a criaturas marinas adaptadas a la oscuridad, desafiando peligros y resolviendo enigmas mágicos para llegar al Espejo Lunar. Al encontrar el artefacto, descubrieron que estaba cubierto por una capa de corrupción mágica que amenazaba con extinguir la luz de la luna. La expedición, apoyada por la magia de los Lunaris, desató un esfuerzo conjunto para purificar el Espejo Lunar y restaurar su resplandor original. Con cada hechizo y acto de purificación, la luz de la luna marina se intensificaba, disipando las sombras que habían envuelto el artefacto. La expedición, junto con los Lunaris, celebró la restauración del Espejo Lunar, devolviendo la estabilidad a Lunaris y la magia de la luna marina a su esplendor. Los Lunaris, agradecidos, ofrecieron a la expedición un regalo único, amuletos de la luna marina que conferían a sus portadores la capacidad de comunicarse con las corrientes mágicas de la luna. Con estos amuletos, la expedición se sumergió más profundamente en su odisea, guiada por la luz de la luna marina hacia nuevos misterios y desafíos en las profundidades inexploradas del océano. Impulsados por la luz de la luna marina, la expedición del Espejo Prochaccio se embarcó en una travesía que los llevaría hacia una región del océano donde las corrientes mágicas resonaban con un canto místico. Guiados por sus amuletos lunares, descubrieron un reino submarino donde las sirenas celestiales, guardianas de melodías ancestrales, habitaban en armonía con las corrientes mágicas. Las sirenas celestiales, seres con cuerpos resplandecientes que irradiaban luz y color, se reunieron en torno a la expedición con curiosidad y bienvenida. Cada una llevaba consigo un instrumento mágico que producía notas etéreas, creando una sinfonía que resonaba en las profundidades del océano. La reina de las sirenas celestiales, una figura cuyos cabellos brillaban como hilos de luz, se adelantó para saludar a la expedición. Las sirenas celestiales compartieron la historia de su conexión única con la música y la magia. Explicaron que su canto ancestral tenía el poder de calmar las corrientes mágicas y mantener el equilibrio en su reino submarino. Sin embargo, últimamente, una disonancia extraña había infiltrado sus melodías, afectando la armonía de su hogar. Conmovida por el relato de las sirenas celestiales, la expedición se ofreció a ayudar a descubrir la fuente de esta disonancia. Las sirenas guiaron a Leveso Protector hacia una cueva submarina donde la melodía discordante se intensificaba, creando ondas de perturbación en las corrientes mágicas. A medida que exploraban la cueva, la expedición descubrió una criatura mágica conocida como la Arpía de las Profundidades. Este ser, normalmente pacífico, había sido corrompido por una energía oscura, causando la disonancia que afectaba a las canciones de las sirenas celestiales. La expedición, enfrentándose a la criatura corrupta, desató una combinación de magia y tecnología para purificar la Arpía de las Profundidades. Cada miembro de la tripulación contribuyó con su experiencia única, creando una sinfonía de habilidades que resonó en la cueva submarina. A medida que la purificación avanzaba, la disonancia se desvaneció gradualmente y la melodía de las sirenas celestiales recuperó su pureza. Las aguas vibraron con gratitud y las sirenas, agradecidas, ofrecieron a la expedición su bendición mágica. Como muestra de agradecimiento, tallaron encantamientos místicos en los amuletos lunares de la expedición, otorgándoles una protección adicional contra las corrientes oscuras del océano. Con la disonancia disipada y las sirenas celestiales, una vez más cantando melodías armoniosas, la expedición se despidió de este reino encantado. Se sumergieron más profundamente en la odisea submarina, llevando consigo la música sanadora y la luz de las sirenas celestiales hacia nuevas profundidades y desafíos en el vasto océano desconocido. Guiados por las melodías sanadoras de las sirenas celestiales, la expedición del Eveso Protector se adentró en una región del océano que resonaba con una magia celestial. En este rincón místico, descubrieron el Santuario de las Estrellas Marinas, un lugar donde las aguas resplandecían con la luz de las estrellas y las corrientes mágicas danzaban en armonía con el firmamento submarino. Las estrellas marinas, seres luminosos con cuerpos que emitían destellos estelares, se congregaban en torno al Santuario. Cada una llevaba consigo fragmentos de estrellas que parpadeaban con una luz divina. La líder de las estrellas marinas, cuyo brillo rivalizaba con la luz de una constelación, se adelantó para saludar a la expedición. Las estrellas marinas compartieron su historia de seres celestiales que descendieron a las profundidades del océano para custodiar un antiguo conocimiento cósmico. Sin embargo, un desequilibrio mágico había perturbado la armonía del santuario, amenazando con extinguir la luz de las estrellas que mantenía el equilibrio entre el cielo y el océano. La expedición, comprometida con su misión de preservar la magia del océano, ofreció su ayuda para restaurar el equilibrio en el Santuario de las Estrellas Marinas. Las estrellas marinas condujeron al Eveso Prechatra a través de corrientes mágicas resplandecientes hasta un reino donde la luz de las estrellas brillaba débilmente. Descubrieron que una entidad oscura, conocida como la sombra astral, se había infiltrado en el santuario, absorbiendo la luz de las estrellas y creando un desequilibrio en las corrientes cósmicas. La expedición, enfrentándose a este nuevo desafío, se embarcó en una búsqueda para purificar el santuario y expulsar la sombra astral. A medida que exploraban las cámaras estelares del santuario, la expedición desentrañó enigmas cósmicos y desafíos mágicos. La sombra astral, una presencia etérea que se retorcía entre las estrellas, se manifestó como una oposición formidable. La tripulación, armada con conocimientos adquiridos en sus viajes anteriores, combinó la magia ancestral de los Nereides, la luz de las sirenas celestiales y la música sanadora en una sinfonía cósmica. La batalla mágica entre la expedición y la sombra astral iluminó el santuario con destellos resplandecientes. Cada hechizo lanzado, cada nota musical, contribuyó a restaurar el equilibrio celestial en el océano. La sombra astral, finalmente, se disipó en la oscuridad cósmica y las estrellas marinas agradecieron a la expedición con destellos de luz que llenaron el santuario. Como muestra de gratitud, las estrellas marinas compartieron un regalo celestial con la expedición. Pequeños fragmentos de estrellas que conferían protección divina. Estos fragmentos, incrustados en los amuletos lunares, se fusionaron con la magia de la luna marina, creando una barrera mágica única que resguardaba contra las fuerzas oscuras del océano. Con el santuario de las estrellas marinas restaurado, la expedición continuó su odisea submarina, llevando consigo la luz celestial y la magia estelar hacia las profundidades inexploradas del océano. Con la luz de las estrellas restaurada en el santuario de las estrellas marinas, la expedición del Eveso Protector se aventuró hacia una región del océano envuelta en un misterio aún más profundo. Guiados por la sinfonía de las corrientes mágicas, descubrieron las profundidades eternas, un reino donde la oscuridad y la luz danzaban en una armonía etérea. En este rincón inexplorado, la expedición se encontró con criaturas de las profundidades que parecían fusionar las sombras y la luminescencia en una danza celestial. Seres con cuerpos translúcidos que emitían destellos de luz en patrones hipnotizantes. La expedición, maravillada por este espectáculo de magia y belleza, se adentró en las profundidades eternas. Pronto descubrieron que este reino estaba protegido por la antigua sinfonía de las profundidades eternas, una manifestación mágica que resonaba en el tejido mismo del océano. La sinfonía era una fusión de sonidos, colores y corrientes mágicas que emanaban de criaturas ancestrales conocidas como los cantores del abismo. Los cantores, criaturas etéreas con voces que vibraban en frecuencias mágicas, eran los guardianes de la sinfonía. Sin embargo, una amenaza desconocida había perturbado la armonía de su canto, creando discordias en la sinfonía que reverberaban a través de las profundidades eternas. La expedición, comprometida a restaurar la armonía en las profundidades, se unió a los cantores en una búsqueda para descubrir la fuente de la perturbación. Descendieron más profundamente en las aguas oscuras, enfrentándose a criaturas marinas que resonaban con las energías caóticas de la discordia. En su búsqueda, la expedición descubrió que una criatura ancestral conocida como la discordia marina, una entidad de sombras y caos, estaba corrompiendo las corrientes mágicas de las profundidades eternas. La discordia marina, alimentándose de la discordia y la confusión, había desencadenado una cacofonía caótica que amenazaba con desgarrar la sinfonía. La expedición, enfrentándose a esta nueva y formidable amenaza, se sumergió en una batalla mágica en las profundidades. Los cantores del abismo, uniéndose a la expedición, entonaron su canto ancestral, tejiendo una contramelodía de luz y armonía. La batalla se convirtió en una sinfonía mágica donde la luz y la sombra chocaban en una danza etérea. Con esfuerzos combinados, la expedición y los cantores del abismo lograron purificar la discordia marina. La criatura oscura se desvaneció en la oscuridad, y las profundidades eternas vibraron con una armonía restaurada. La sinfonía resonó con una intensidad renovada, extendiéndose por todo el océano como un eco mágico que anunciaba la restauración del equilibrio. Los cantores del abismo, agradecidos, ofrecieron a la expedición un regalo único, la capacidad de escuchar la sinfonía de las profundidades eternas en sus corazones. La melodía celestial se convirtió en un faro guía mientras la expedición se sumergía aún más en las maravillas y desafíos que aguardaban en las profundidades inexploradas del océano. Con la sinfonía de las profundidades eternas resonando en sus corazones, la expedición del Eveso Protector se aproximó a un lugar de misterio y peligro, el umbral de la oscuridad ancestral. Este reino submarino, envuelto en sombras impenetrables, era el umbral final antes de alcanzar las aguas más profundas y secretas del océano. Las aguas del umbral eran oscuras como la tinta, y las corrientes mágicas retorcían la realidad misma. Criaturas de las profundidades, adaptadas a la oscuridad ancestral, acechaban en las sombras, emitiendo susurros ininteligibles. La expedición, consciente de que se acercaba a un territorio lleno de secretos y desafíos, avanzó con precaución. A medida que se sumergían más profundamente en el umbral, las aguas se volvían más densas, y la luz de la luna marina y las estrellas apenas alcanzaba a disipar la oscuridad. Los amuletos lunares, imbuidos con la magia de las estrellas marinas y las sirenas celestiales, brillaban débilmente, guiando a la expedición a través del abismo de sombras. En este reino de penumbra, la expedición se encontró con guardianes ancestrales conocidos como los vigías de la noche. Estas criaturas, seres sombríos con ojos resplandecientes, custodiaban el umbral y desafiaban a aquellos que buscaban traspasar sus límites. Los vigías, conscientes de la noble misión de la expedición, plantearon una serie de desafíos mágicos para probar su valía y determinar si eran dignos de avanzar. La expedición enfrentó pruebas que desafiaron sus límites físicos y mentales. Ilusiones oscuras, corrientes mágicas enmarañadas y criaturas ancestrales que probaban la resistencia de sus amuletos lunares. Cada desafío superado acercaba a la expedición al umbral final, donde aguardaban los secretos más oscuros y antiguos del océano. Finalmente, después de superar las pruebas de los vigías de la noche, la expedición alcanzó el umbral final del umbral de la oscuridad ancestral. Ante ellos se extendía un paisaje submarino envuelto en sombras más densas que cualquier oscuridad conocida. En las profundidades más profundas aguardaban secretos ancestrales, criaturas místicas y misterios que desafiaban la comprensión humana. La expedición, preparándose para cruzar el umbral final, se enfrentó a la anticipación y la incertidumbre. Las sombras del umbral de la oscuridad ancestral velaban los misterios que aguardaban más allá, marcando el inicio de la última fase de su odisea submarina. En el umbral final del umbral de la oscuridad ancestral, la expedición del Eveso Protector se encontró frente a un abismo sin fin, donde las sombras se mezclaban con la esencia misma del océano. El agua parecía densa y mágica, resonando con ecos de la sinfonía de las profundidades eternas. Guiados por la luz de sus amuletos lunares, la expedición se sumergió en las profundidades más oscuras, enfrentándose a corrientes mágicas impredecibles y criaturas cuyas formas sólo podían ser vislumbradas en la penumbra. Cada paso más allá del umbral final los acercaba al corazón mismo de las profundidades eternas. En este reino de oscuridad insondable, la expedición se encontró con las guardianas del abismo, seres ancestrales que custodiaban los secretos más antiguos del océano. Las guardianas, con ojos que brillaban con la luz de incontables eras, reconocieron la noble misión de la expedición y les permitieron acceder al corazón de las profundidades eternas. El corazón, un espacio etéreo donde las corrientes mágicas fluían en espirales infinitas, reveló visiones del pasado, presente y futuro del océano. La expedición contempló la creación de las criaturas místicas, la formación de civilizaciones submarinas y la conexión mágica que sostenía la vida en las profundidades. Las guardianas del abismo, con su sabiduría ancestral, compartieron la verdad detrás de la misión de la expedición. Ase eones, cuando el océano era joven, se estableció un pacto entre las criaturas místicas y los guardianes de las profundidades. La expedición, sin saberlo, había estado siguiendo los pasos de sus ancestros, cumpliendo un destino escrito en las corrientes mágicas del océano. El propósito final de la expedición se reveló, proteger el equilibrio mágico del océano y recordar la conexión eterna entre las criaturas y las profundidades. La expedición, ahora consciente de su papel en el tejido mismo del océano, se preparó para enfrentar la última tarea. Liberar la magia ancestral contenida en el corazón de las profundidades eternas para que fluyera en armonía con el océano. El capitán, guiado por la sabiduría de los Nereides, los amuletos lunares iluminando su camino, desató un último hechizo. La magia ancestral fluyó como un río luminoso, extendiéndose por todo el océano. Las sombras se disiparon, revelando la belleza y la diversidad de las criaturas místicas que habitaban en las profundidades. Con el corazón de las profundidades eternas liberado, las guardianas del abismo agradecieron a la expedición y les concedieron una bendición final, la promesa de que la magia del océano siempre resonaría en sus corazones, guiándolos en sus futuros viajes. La expedición emergió de las profundidades eternas, llevando consigo las lecciones aprendidas, los tesoros místicos y la conexión eterna con el océano. El Epeso-Pretaccio ascendió hacia la superficie, y la tripulación contempló el océano con nuevos ojos, sabiendo que su odisea submarina había dejado una huella imborrable en la historia del mar. Y así, mientras las estrellas se reflejaban en la superficie tranquila del océano, la expedición se dispersó hacia nuevos horizontes, llevando consigo la magia de las profundidades eternas en cada ola que acariciaba la costa. El océano, con sus misterios y maravillas, aguardaba a nuevos exploradores dispuestos a descubrir sus secretos más profundos. El cuento submarino llegó a su fin, pero la magia del océano perduraba, resonando en las corrientes mágicas y en las historias que se contarían durante generaciones.